Bienvenidos a Plata contra Zombies, el día de hoy les voy a mostrar cómo superar la supervivencia en el techo Y bueno, más que estos videos que mostrarles, yo simplemente estoy jugando para que ustedes vean cómo me la pasé, al menos yo Y no es tanto un tutorial para decir, mírenme que soy mejor que ustedes porque me paso la supervivencia Si no es más como decir, mírenme y pueden tomar consejos de lo que estoy haciendo O pueden hacerlo como ustedes quieran, pero es un poco más que presumir, es un video para motivarles de ustedes De que prueben este tipo de modalidades, como pueden ser las supervivencias Así que bueno, me dejo de rollos y glases y vamos con el jardín Quería dar gracias a todos los que estuvieron en el directo de Dead by Daylight Ah, por cierto, si escribes modus tache en el juego, todos los zombies aparecen como un bigotito Así que bueno, nuevo código, nuevo código, modus tache Así que sí, ahora los zombies tienen bigote De momento, como siempre digo, una plantita de rusheo temprano es muy útil para nosotros Porque nos ayuda al principio de la aventura Para los que se preguntan La papapum puede, no solo puede, explota Y cuando está Cuando está en el contacto Me refiero, cuando está en una maceta, explota, no hace falta No es una planta que explota y no daña la maceta, sino que la deja ahí Perfecto, vamos a empezar con nuestro primer maíz Y esta musiquita es de las mejores que tiene el juego Esta como musiquita combatida hipster Y de momento, mis queridos zombies modus tache, vienen un poquito agresivos Por eso es que estamos poniéndoles en esta línea Y los maíces vamos atrás Posteriormente, mientras sigamos avanzando Voy a empezar a reemplazar las coltapultas por más maíz Y poner más cañones como yo Que ahora, eso sí es muy importante Ahora ya sé cómo pasar la supervivencia infinita Al menos las primeras 20 banderas para que nos dan el logro Y con ese logro puedan conseguir su girasol de diamante Y yo tengo el girasol de oro, ustedes saben que tengo el girasol de oro Pero el girasol de diamante se consigue con eso Siempre hay que aprender que el girasol no siempre es una planta que debe ir atrás O sea, en la parte que tú quieras, ¿sabes? Por ejemplo, en mi jardín, en mi jardín ya dudo yo que los zombies empiecen a llegar más lejos de lo que están Así que yo empiezo a poner girasoles más adelante De esta forma me sirven tanto como defensa Como para no desperdiciar tanto sol Y poder poner mis melompultas que son plantas muy caras en la parte de atrás No sé si el zombie delejo O que ese tan extraño está de venir a veces, aparecen estos viveles Esperemos que no De otro modo estamos más muertos que antes Vamos a empezar a poner melompulta congelada, por cierto, perdón Sí, 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 oh no, ese mismo zombie con el techo Uy, me está dando tirones Primero el tirón que me dé el plan de contrapondes, viejo Miedo Eso sí que símbolo de ese pobre viejo El plan de contrapondes es que dé vidrones Madre En esta supervivencia siempre es importante una cosa Usar plantas según el zombie que vaya a venir Por ejemplo aquí van a venir lectores Entonces dime tú de qué me sirve a mí de traérmela para adelante aún De nada, ¿verdad? Así, esta belleza Y podemos ir ya, ¿no? Ah, no, nueces, pero nueces Listo Por si alguien no se enteró En la descripción del juego parece que la nuez no siente nada cuando le muerden Entonces todo este tiempo fue veíto Así hasta que esto se convierte en un caos donde los han pisado o no puede pasar Ah, y me olvidé de traer virasoles para preparar mis últimos girasoles de aquí Pájeme Y al menos en el poco tiempo que hemos estado con él Ok, esto, esto no iba a ir Yo iba a advertir y dije si iban a empezar a quitar esas plantas Y iban a ver que te vas a platicas Bastante bien, ¿no? Estos zombies se comienzan a hacer pesados, ¿no? Pero a siguiente nivel ni un zombie más dentro va a volverme a hacer esto Esa barra está sucia Me quitaron un girasol Lo mataron, ¿sabes? Vamos, elimínalo ya, elimínalo ya Puede ser tan complicado, ¿no? ¿Cuántos zombies habían ahí? ¿Como tres o cuatro? Listo Next, oleada Next, oleada Activaré esto recente Una basura, loco Bueno No importa No importa No importa Realmente Mucho más Ustedes no lo saben, pero todo está en mi mente ya planeado Pocos lo saben, pocos se han dado cuenta Pero todo está en mi mente planeado Vamos a hacer nuestro jardín inmune a todo tipo de esto donde se derrata Los magnetosetas no han hecho mucho, pero ya tendrán su momento de brillar, ¿sabes? Solo no debemos nosotros preocuparnos por sacarle valida una magnetoseta Ya saldrá su valor, ¿sabes? Ya saldrá su valor No, los zombies polgamos Mira, mira, mira Oh, no, se van a llevar mis plantas, güey Púy, pasadito No sé por qué no les repelen muchos zombies y las para lando también deberían rappelelerles, pero bueno Hoy Ya se convirtió en imperio A ver Y aparte es Anti Anti ratoneo Y bueno tenemos ya Nuestro jardín Invulnerable a todo Y una vez más lo volvimos a hacer Un jardín en que nada puede pasarnos Nada Es como zombies Que vengan Maldad 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 Tengo un vaso al cañón y solo le salgieron porque se como usarlo Maldad 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 Mald Maldad Despeja, despeja Tengo miedo cuando vengan los solitos Y esas macrosetas, esas es las más Las macrosetas, esas canas Muy bueno, muy bueno Quinta grana de café, perfectores y ya está Qué muy malo caño que va a entrar Ustedes no se dieron cuenta porque no son tan góticos Como yo creo que es un gótico, no más español No, 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 no No, 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 no Aquí está del pesado ah 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 bien ah me acaban de aportar otra división aquí estos hombres que cometer nos hacen no es suficiente para matarnos pero no es de regasosetas me limpiaron el jardín de regasosetas ya no hay gasosetas ya no existen, son cosas del pasado pobrecitas para matarnos de menos se 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 ah que es bo żyja ah noivado mal como ¡Suscríbete al canal!